En las sociedades democráticas y humanitarias como la nuestra se contemplan los derechos sociales y eso es precisamente un derecho que contempla el reglamento penitenciario en el círculo 104, que voy a ver un momento porque no lo he aprendido, que dice así, los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y dignidad personal. Y así lo dice el reglamento penitenciario, entonces, digamos, lo necesario es de justicia y de derecho. Existen razones por una parte jurídicas, como las que has mencionado tú, hay razones políticas, hay también razones médicas, por supuesto, y razones sociales para que las personas presas con afectas de una enfermedad grave, incluyendo la de Igol, deberían ser escarceladas, integradas en su entorno social y familiar para que sigan incluyendo el tratamiento, como te hubiera dicho antes, el soporte afectivo y el soporte técnico, médico que ellos necesitan. En eso estamos empeñados justamente a ver si desde esa área conseguimos extender esa red y que capte a todos estos sectores políticos, jurídicos, humanitarios, sociales, porque todos estos están en contra de una gran dispersión. Y nosotros lo que tenemos que hacer es integrarlos en una red en la que con unos habrá que exigir y a otros habrá que mostrarles empatía y afecto, para conseguir finalmente que de una vez en este país haya resolución del conflicto, haya convivencia y paz. Gracias. 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 Gracias.